Doctor Pepe Bandera, gran gastroenterólogo, hablando de temas de salud, del estómago, del esófago, del colon, de la acidez y de los peligros de caer en esto y de cómo solucionarlo. Obviamente, la encuesta de hoy en el confesionario, la pregunta, veo aquí los resultados en Instagram, dice, ¿qué haces para aliviar la acidez estomacal? El 28% dice, tomo la farmacia entera, el 41%, wow, es lo más alto, 41%, remedios de la abuelita, 16%, solo el 16% nos dice que va al médico, esto está peligroso y el 15% dice nada, lloro en silencio. Eso es en Instagram y en las otras encuestas, en Telegram y en este canal privado de Instagram y en marcoantoneregil.com, diagonal, fórmula también más o menos, o sea, muy poca gente va al médico, la mayoría o se echa a la farmacia entera, me imagino que se automedican o toman algo que alguien les dice, incluidos los remedios de la abuela. En México, en nuestra cultura, es muy lindo que todos nos preocupamos cuando alguien está enfermo, pero también es bien peligroso, ¿no, doctor? Muy peligroso. Diste un ejemplo muy bueno hace ratito, si es una bronca, hablando del esófago, cuando se inflama el esófago se llama esofagitis y te puedes ulcerar, y entonces puedes sangrar, puedes hacer cicatrices que se te cierre el esófago y es un bronco porque se te va a atorar la comida, entonces una bronca seria, pero hay síntomas, Marco, que es bien importante que la gente identifique, que se llaman síntomas atípicos de reflujo, que tú no tienes una sola agrura, no tienes nada, no sientes nada en el esófago, pero tú el tiempo estás... Eso lo tengo yo, exactamente, ¿qué es eso? Un poquito ácido en la garganta, se te sube el ácido a la garganta, eso es, o tose, ya sabes, tosecitas así todo el día, o gente que inclusive se va a dormir y se levanta ahogándose porque se le pasó el ácido o contenido gástrico hacia la vía respiratoria. Tienes que tragar o tomar un poquito de agua. Decimos aclaramiento, pasas saliva, estás aclarando todo el tiempo. O se va la voz, que es lo que traigo yo, que de repente se me va la voz. Porque se te está quemando la laringe por ácido y no necesariamente tienes que tener estos síntomas. Y muchos de estos pacientes son los típicos que van a 40 doctores y los atascan de antibióticos y siguen igual porque no te lo va a quitar el antibiótico. Entonces por eso es importante lo que dices, que hay que ir a ver a un doctor a ver qué es lo que te está pasando. Claro, y ahí es lo que vas, te hacen algún estudio. Hacemos una historia clínica y dependiendo de las características de la historia clínica y de cada paciente se individualiza el abordaje diagnóstico. Si es alguien joven que solo le das, el día que se pone hasta las chanclas con 20 cubas el fin de semana, le das lo que nos interesa a ti. Te están hablando, Andrea. Cuidados de estilo de vida. Porque yo como digo, yo me echo mis cubas, tú te das un tequila de vez en cuando, no pasa nada. Pero la frecuencia puede ser dañina y factores de riesgo que te empeoran. Ahora, hablando de remedios específicos de la bola, de repente, la gente tomaba, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina hace mil años, tomaba leche porque los hacía sentir mejor. Claro, aquí hay una de esas preguntas. Dicen que la leche, que para la úlcera y que para la gastritis. Eso es como de hace 50, no, no es cierto, todavía no estudiaba medicina, pero hace 40 y tantos sí. Y sentían un alivio porque te da como un alivio porque como que te cubre las úlceras. Es como si tengo, me caigo de la bici, me raspo el brazo y le pongo leche encima, sientes como que, ah, tantito alivio, pero no te está curando nada. Aquí está, mira, María del Pilar Jiménez de Puebla dice, cuando yo tengo acidez estomacal, la leche fría me la calma. ¿Y por qué a mi hermano no? Al contrario, a él le provoca más acidez. ¿Qué puedo hacer cuando no tengo leche? El dolor es horrible. María del Pilar en Puebla. María del Pilar en Puebla hay unos súper gastroenterólogos, el tratamiento basado en evidencia no es la leche, entonces mejor ve a checar qué es lo que te está pasando porque esos remedios también te pueden estar escondiendo algo que está pasando más serio. Te quita el síntoma, pero no el origen del problema que puede estar creciendo. Y en tratamiento hay tratamiento sintomático que te quita los síntomas y hay tratamiento para quitar el problema. ¿Y si se quita? Si se quita, ojo, que esto no le gusta a nadie, tienes que acompañar el tratamiento de correcciones en tu estilo de vida. Lo principal, lo principal, o sea, no hay pastilla mágica, tenemos que cambiar esa cultura, ¿no? Yo creo que es claro. Pues el doctor me manda unas pastillas y ya, y me cubro, yo sigo viviendo igual. Exacto. No. No, si por ejemplo me dice, esto es literal, me pasó con un paciente que me dijo, doctor, si me como más de 10 tacos al pastor, me da una grura horrible y no puedo. No pude reírme así en la consulta, pero entonces me quedé, dije como, pues ¿cuál cree que es el tratamiento? Pues no se coma 10 tacos al pastor, no, yo me voy a comer 10, llenos de salsa, piña y todo, son deliciosos los tacos al pastor, pero si le bajas dos rayas a los tacos al pastor, a lo mejor te mejoras, estás de acuerdo. Es que sí parece chiste. Pero es estilo de vida. Oye, doctor, me eché 10 tacos al pastor y me dio acidez, no sé qué problema tengo. Un día deberíamos de hacer un programa de cosas chistosas que pasan en el consultorio porque son muchas. Y no te puedes reír. Y le dije, señor, no, me dice, pues yo me los voy a comer. ¿Qué? Me dice, no hay una medicina contra los tacos al pastor. No, alto tacos al pastorín plus no existe. Es que esta campaña es, ¿cómo culpar a la gente? Que nos estamos riendo porque está chistoso. Pero ¿cómo culpar a la gente? Cuando hay campañas nacionales de publicidad, creo que es de sal de uvas picot, que sale y dice, usted coma lo que, básicamente el comercial dice, usted coma lo que quiere para las agruras, está sal de uvas picot, así como un norteño hablando, ¿no? Después de una carne asada. Aguas con eso, ¿no? La mercadotecnia es un arma de dos filos, y la medicina a veces nos peleamos mucho con la mercadotecnia por eso. Entonces, siempre ir a checar, porque aparte, como dijimos hace rato, un síntoma que puede no ser nada puede ser algo muy serio. Oye, los antiácidos, hablando de la sal de uvas, los antiácidos, el pepto, la sal de uvas, el homeoprazol, ahora me mandó el doctor y barró una nueva, me dijo que había una... Sí, es un inhibidor de bomba de potas. Sí. Eso es otro diferente. Tiene un nombre parecido al homeoprazol, es algo sol. Hay varios. Bueno. Hay varios, pero no me gusta yo decir nombres porque la gente corre a comprarlos. Claro, no, 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 hagan caso. Entonces, aquí hay sintomáticos que te quitan los síntomas de cuenta. Si yo y tú ahorita, en vez de un café, nos tomamos tres tequilas, digo, ay, me dio un ácido, me tomo un antiácido y se me quitó, y probablemente ya no me regrese y se acaba el problema. Y hay medicamentos, sí, como los que acabas de decir, que terminan en sol y otros, que esos se llaman inhibidores de bomba de protones, que lo que hacen es suprimir el ácido. Y el problema aquí, Marco, que es súper clave, es que estos medicamentos la gente abusa de ellos. Ah, hoy me voy a ir de fiesta, hoy me tomo uno. Y luego no me tomo nada varios días. Y luego me tomo otro. ¿Qué pasa con esto? Como yo lo comparo y se los digo en el consultor, porque normalmente la gente ya sabe, y se los toman como para evitar los síntomas. Si tú tienes hipertensión arterial, te vas a tomar el tratamiento a veces sí y a veces no. Si tienes tuberculosis, te lo vas a tomar a veces sí y yo a veces no. No, claro que no. Y aquí sí lo hacen. Y esto puede tener efectos colaterales, que te dejen de funcionar los medicamentos por un lado, o que le estés dando bombazos de ácido terrible a tu estómago. Porque si lo suprimes el ácido, pero ¿qué pasa cuando ya le sueltas los perros bravos? Pues que se van a dejar ir furiosos. Oye, pero aparte a largo plazo estar suprimiendo el ácido no es bueno, porque el ácido lo requieres para digerir los alimentos, como dijiste al principio. Ahí te va. Entonces, sí. Por eso yo digo que mientras menos medicamentos, mejor de ningún tipo. Más que los que sean absolutamente necesarios. Nosotros damos este tratamiento por un lapso de tiempo. No para siempre. Hay gente que sí requiere dosis a mayor largo plazo. Pero a esa gente le bajas a la dosis mínima. ¿Por qué? Porque el ácido tiene una función en tu organismo. Por un lado, te ayuda a digerir los alimentos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero por otro lado, la analogía que yo les hago a los pacientes es, ¿se acuerdan de las caricaturas donde había un castillo con un comorrito alrededor lleno de cocodrilos? Así es el estómago. Esa acidez horrible impide que entren al castillo, que es el resto del organismo. Si tú quitas los cocodrilos de ese ácido, pueden venir los malos y meterse al castillo muy fácil. Ah, el ácido también te protege. Te protege contra todo lo que comemos, que venga contaminado. Es un ambiente súper hostil para que prácticamente no viven microorganismos en el estómago. Ahorita hablamos de gastritis, que es otro tema. Y ahí hay un bicho que sí puede causar gastritis. Pero la mayoría de los bichos no aguantan el ácido gástrico. Entonces, es un factor de riesgo. Más que a largo plazo, estos medicamentos pueden tener efectos sobre el riñón también, etcétera. O sea que vivir años con antiácidos no es lo bueno. Pero no quiero asustar a la gente que vive años con ellos porque hay gente que sí lo requiere. Porque cuando pones en una balanza, ¿qué está peor, el caldo o las albóndigas? No quieres que un paciente tenga un cáncer y de repente tenga una diarrea. Entonces, por eso hay que ver al médico. Pero es una decisión médica. Es una decisión médica. O sea, tú tienes que evaluar, a ver, si me tomo esta pastilla, estas son las consecuencias. Pero si no me la tomo, estas son las consecuencias. Pero aparte, te vas a tomar esta pastilla y le vas a bajar a los 14 kilos de habanero y a los 42 refrescos. Y vas a hacer ejercicio todos los días. Y no vas a hacer ayuno intermitente. Y tomarte un café. Yo en la mañana me estaba echando un expreso doble. Ahí te va. Casi me crucifica Ibarrola cuando le dije. Es que te voy a decir, nosotros estamos hechos para estar comiendo. Se produce ácido con una finalidad. Tú voltea a ver, siempre le digo a la gente, voltea a ver a los animales en la selva. ¿Cuándo ves a un león hacer ayuno intermitente? No. ¿Cuándo ves a un perro hacer ayuno intermitente? No, no. Mi perro siempre tiene hambre. Siempre tiene hambre. Entonces, nosotros estamos hechos para comer. Antes, el ayuno intermitente es una moda elegante para decir que lo que decían en la época de mis papás, no cenar. Entonces, sí, hay gente que le va muy bien para bajar de peso, pero si tienes enfermedades causadas por ácido, no es lo ideal. Esa es una contraindicación. Cuidado con eso. Y si no tienes, ¿también hay una contraindicación? No, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Claro. Es que a mí me convenció con el rollo, mira, el cuerpo tiene que descansar, tienes que darle tiempo para que se desintoxique y bla, bla, bla. Ahí te va. Tiene lógica. Esa es otra palabra, desintoxicar. Yo le digo a la gente, ¿y de qué estás intoxicado? ¿De heroína? ¿De metales pesados? Y nosotros, se hace cuenta, el que vino a tu programa yo hace unos meses, ya no está aquí sentado, yo soy otro. Todo enteros, nosotros nos estamos reciclando continuamente, nuestras células están cambiando. No es necesario desintoxicarse, a menos que tengas una intoxicación por digital, que tengas hemocromatosis o enfermedad de Wilson, o estés intoxicado por fentanilo, por ejemplo. Ahí sí. Pero lo demás, nosotros nos estamos renovando solitos. Ok, hacemos una pausa, regresamos con el doctor Pepe Bandera, cáncer de esófago, gastritis, ácido gástrico, seguiremos hablando de estos temas y tenemos preguntas, algunas van a hacer que el doctor se ría, pero va a ser como que no, va a poner cara de polcar y contesta. Después de mensajes, volvemos. Conecte.